Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo videazo. Está a punto de empezar la Eurocopa y os quiero traer para mí lo que va a ser el once titular de España, ya se sabe la convocatoria. Y nada, voy a deciros para mí lo que va a ser mi once titular. Os repaso rápidamente lo que es la convocatoria de España. Unai, Simón, David Raya y Ramiro como porteros. Defensas, Carvajal, Jesús Navas, Lenormand, Cubarsí, El Bueno de Vivian, Gran Temporán, El Bilbao, Lapor y Nacho y Grimaldo y Cucurella. De mediocentros tenemos a Rodri, Zubimendi, Aleix García, El Bueno de Pedri, Baena, Marcos Llorente, Fabián, Miquel Merino, Fermín y arriba pues tenemos la creme de la creme. La verdad que bastante buena selección se nos ha quedado. Con Lamín, Ollar Zaval, Ferran Torres, El Bueno de Morata, José Lu, Ayose, que veremos a ver qué acaba pasando. Yo creo que será uno de los tres descartados. Dani Olmo y El Bueno de Nico Williams, que suena mucho para el Barça. Cláusula de 50 millones, veremos a ver qué acaba pasando. Se ha quedado fuera Asensio, ¿vale? Bueno, no sé. Las grandes novedades, por así decirlo de una manera, pues pueden ser Nacho, Fermín, Ayose y Aleix García. Los demás, pues bueno, de los 29 convocados que hay, solo pueden entrar 26. Tres se van a ir. Y nada, veremos a ver qué acaba pasando, qué hace el Bueno de la Fuente, ¿no? Antes del 7 de junio se sabrá esto, ¿vale? O sea, que ya se habrán descartado. Y bueno, para mí, el once titular que yo haría para nuestra selección, para esta de Eurocopa 2024, sería un A-Simon en portería para mí. Zamora de la Liga y temporada espectacular que ha hecho. Muy buenas paradas, muy contundente este año. Carvajal, lateral derecho indiscutible, titularísimo. Jesús Navas suplente. Pero Carvajal ha hecho un temporada espectacular. Con ese gol en Champions, salvando al Madrid. Fue MVP de la final, también. Espectacular, gran temporada. Luego tenemos, yo creo que puede jugar el Bueno de Lenormand y Lapork, pareja de centrales, aunque podamos ver a mucho Cubarsí o a Nacho, incluso. Puede rotar bastante también, ¿eh? Pero bueno, para mí yo creo que será una formación de 4-3-3. Y para mí mi pareja de centrales son Lenormand y Lapork, ¿vale? A día de hoy. Pero veremos a ver qué acaba pasando, porque puede pasar cualquier cosa. Aparte de que seleccione a un jugador, que Dios no quiera, toquemos madera, pero puede pasar absolutamente de todo y hay que estar preparado. Y como titular también de lateral izquierdo, sin lugar a dudas, el bueno de Grimaldo, ¿no? Ha hecho un temporada en el Bayern Leverkusen, han ganado la Liga. Y veremos a ver qué acaba pasando, ¿no? Pero para mí una gran temporada del bueno de Grimaldo. Pivote defensivo para Rodri, sin duda ninguna aquí también. Titularísimo, para mí el mejor pivote actualmente del mundo. De la historia ya lo veremos. Dudo que pueda superar a Busquets, pero es muy bueno Rodri. Está a un nivel muy alto. Y la verdad que el City ha tenido una suerte con Rodri espectacular. Porque ahí ha crecido mucho, ya en el Atlético de Madrid jugaba muy bien, pero es que en el Manchester City ha acabado de explotar a un nivel altísimo. La verdad que Guardiola lo sabió para sacar partido, ¿no? Pero bueno, para mí titular indiscutible en esta selección. También coloco como titulares, si están bien, pues yo creo que pueden jugar de titular, ¿no? De interiores a Pedri y Fabián Ruiz. No ha sido la mejor temporada de Pedri, pero sí que ha acabado la temporada con buenas sensaciones, ¿vale? Fabián ha hecho una gran temporada. Y ojo que está Fermín por ahí, que me ha gustado mucho, igual que Mikel Merino, ¿vale? Pueden entrar también, pueden haber rotaciones. Veremos a ver qué acaba pasando. También está Dani Olmo, que puede jugar de interior. ¿Por qué no, no? Ya listos y vistos a todo, pues puede pasar. Y a Dani Olmo no es la primera vez que juega ahí, incluso de Falso 9 también. Le gusta moverse por dentro, ¿vale? Es un jugador que le gusta. También veremos cómo a Pogamán jugando, porque puede jugar Grimaldo de carrilero, como el Leverkusen, dejándole de la fuente toda la banda al bueno de Grimaldo. Y luego Dani Olmo, si juega en extremo izquierdo, meterse por dentro, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué acaba pasando. Yo lo he colocado como suplente a Dani Olmo, porque la banda izquierda coloca a Nico Williams titular, banda derecha a la Minyamal titular, y arriba colocó al bueno de Morata. Está José Lu también, gran temporada en el Madrid, pero yo creo que con total seguridad va a jugar Morata, ¿no? Dani Olmo, pues es que puede jugar de titular también. Pero es que son jugadores muy buenos, muy polivalentes también. La Min puede jugar por dentro también. Pedri de Falso 9, media punta más, mejor que Falso 9, porque en el Barça Xavi le ha dado mucha faceta de profundidad. Trabajaba mucho también el bueno de Pedri. No sé, veremos a ver qué acaba pasando, ¿no? Pero para mí el once ideal sería esto, ¿no? Unai, Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte y el bueno de Grimaldo en la banda izquierda. Veremos también con faceta de carrilero seguro. Y nada, Rodri, Pedri y Fabián del medio centro de España para esta Eurocopa. La zona de máquinas, zona de motores, zona de creación, ¿vale? Donde el origen de las jugadas, de todo, ¿no? Y bueno, pues extremo derecho la Min, extremo izquierdo Nico Williams y en punta el bueno de Morata, ¿no? Para mí queda una selección espectacular, ¿no? Pueden jugar muy bien. Veremos si se acaban haciendo bien las cosas. Hay futbolistas muy buenos con un presente y un futuro espectacular. Esta selección, si se cuida, tiene cositas y puede llegar muy lejos. Veremos a ver qué acaba pasando este año, ¿vale? Para mí, las favoritas, top 3. Si tengo que hacer un top 3, te meto a Portugal, top 3. Top 2, Francia. Y top 1, Inglaterra con el bueno de Bellingham. En los mandos, en los comandos. Pero bueno, veremos a ver qué acaba pasando para mí. Esas son mis tres favoritas. Quizás España sí que estaría la cuarta. Empatada un poco con Holanda, porque tiene un plantillón también. Con una defensa espectacular. Luego, un buen medio también, con Xavi Simons. La defensa, claro, es que tienes a The League. Van Dijk, Nathan Ake. Carrileros, Frimpong, Danfries. Tienen muy buen equipo, la verdad. Frenkie de Jong también, incluso. Hay cositas en Holanda también, la verdad. Pero bueno, veremos a ver qué acaba pasando. Para mí, cuarta, coloco a España. Y sí, si tengo que hacer un top 5, pues te coloco Holanda a la quinta. No se me ocurre ahora una mejor, la verdad. Y Croacia incluso podría venir por la sexta ya. Italia séptima, Bélgica octava, no sé, cosas así. Pero para mí las favoritas son Inglaterra, Francia y Portugal. Portugal dio un equipazo este año. Pero bueno, déjame en comentarios qué opináis, ¿vale? Qué haríais vosotros. ¿Quién pondríais titular con España? Porque son jugadorazos. He dejado en el banquillo a Fermín, que ha acabado la temporada espectacular con el Barça. Empezó muy bien. Xavi lo subió, lo detectó, el talento espectacular. En pretemporada ahí con el Madrid y todo. Que hubo memes ya con Fermín y que marcó el gol de la victoria en pretemporada del Barça. Y nada, suscribiros si no lo estáis. Dejadme un muy buen like, ¿vale? Porque a mí me ayudáis un montón. Yo os agradezco muchísimo el apoyo que estoy teniendo últimamente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.